A comprender la mecánica de lo que eres, de por qué fuiste formado, para qué fuiste formado. Y cuando el hombre se va alejando, va perdiendo identidad. Y de ser gobernado por la voluntad del Espíritu que conoce y disierne lo que es bueno y lo que es malo, el hombre comienza a tener un gobierno de su carne, un gobierno en su carne. Y esto hace que el hombre cada día más se vuelva más depravado, malvado y todo lo demás. Hay una canción para compartir con nosotros, tenemos que sacar el jugo, tenemos que sacar el jugo. Así que danos. Ray Kree va a cantar una canción para compartir con nosotros y vamos a interpretar varias adoraciones. Señora, es que él no vino con esta guitarrita de balde para acá. Así que cántenos una canción, deleita a toda esta bella juventud, toda esta República Dominicana y también internacional que hay en el programa. Que quieren escuchar, que quieren, tal vez están pasando por una situación y que las adoraciones que nosotros interpretamos realmente son de tanta bendición. Te lo digo porque me ha pasado que luego de cantar la canción, gente me escribe, me medita, pues por eso me digo. Y contalo por una palabra que el Señor pone en ti para mí. Wow, wow, tremendo. Señor, quiero que tú interpretes una adoración para nosotros todas disfrutarla. Amén, amén. Vamos a interpretar algo. Dale en el mismo tono que estábamos hace un momento. Bueno, son canciones que por lo regular la gente conoce. Realmente para mí la letra de una canción es como Victory. Va a operar el corazón. Aleluya. Te adoramos, Señor, bendito a este nombre. Wow. Te adoramos, Señor. Esto dice así. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro. Fuera de ti, nada deseo, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Ven y derrama de tu gloria. San. Ven y derrama de tu gloria. Manifiestate, Señor. Aleluya. Te adoramos, Yahweh, se manifestará. Jireh, se manifestará. Rafa, se manifestará. Se manifestará. Aleluya. Y Yahweh, se manifestará. Jireh, se manifestará. Rafa, se manifestará. Se manifestará. Ven y derrámame tu amor Anhelamos más de ti, amado Dios Tuyo es todo mi corazón Tuyo es, te anhelamos Y no importa lo que estés pasando No importa lo que estés mirando Él es fiel y verdadero Él cumplirá sus promesas Él cumplirá sus promesas Él cumplirá su promesa Aunque seamos infieles Él permanece siendo fiel Te adoramos Señor Gracias Señor Gloria a Dios Dios es poderoso Amén, amén Realmente cuando escuchamos estas canciones Somos tan edificados Amén Y el Señor se encarga con poder Renovar esas fuerzas Así es Y las necesitamos Así es Porque vivimos realmente en un mundo Que cada día estamos como más A pesar de que sabemos realmente De que todo lo que está pasando Está escrito en la palabra Está escrito Claro Pero uno como humano dice Wow Se sorprende realmente Se sorprende Vemos la noticia Como la violencia Así es Como la delincuencia Ha querido ocuparnos Realmente ¿Qué crees tú? ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? Mira A medida que el hombre Se va apartando de Dios Dios no es simplemente Una religión Un concepto de Bueno estoy en iglesia Y aplaudo Y levanto mi mano Y escucho la prédica Y todo eso Dios realmente Es ese ser Que te ayuda A comprender La mecánica De lo que eres De por qué fuiste formado Para qué fuiste formado Y cuando el hombre Se va alejando Va perdiendo identidad Y de ser gobernado Por la voluntad del espíritu Que conoce Y disierne Lo que es bueno Y lo que es malo El hombre comienza A tener un gobierno De su carne Un gobierno en su carne Y esto Hace que el hombre Cada día más Se vuelva más depravado Malvado Y todo lo demás Y yo creo que es esto Cuando sacamos a Dios De la ecuación El hombre se siente vacío Desordenado Y vacío Como dice la palabra de Dios Totalmente Y Grevy Piensa bien lo que tú vas a decir Porque luego De vamos a esternar A ver con Grevy Pero quiero que me digas Grevy Porque a veces No ven el púlpito No ven desde arriba Cantando Claro Y dicen No, es como que somos santos Tenemos la lista Pero realmente Ahí tenemos situaciones Y tenemos esas vidas Que la pasamos feo Sí, claro Algo ¿Te llega a la mente Alguna situación Que tú hayas querido Tirar la toalla Pero que luego viste La mano del Señor Obrar? Sí Sí, mira En el ámbito religioso En el cual yo crecí Muchos líderes En el concepto de santidad Suelen maltratar A los jóvenes Cuando El joven está creciendo En Dios Y todo para ellos Es un pecado Todo para ellos Es algo de abominación Y a veces Vienen palabras Cuando tú te ves En una situación De caída De resbalón Como decimos nosotros Por ejemplo Yo recuerdo una sierva Que ella Me llevó a decir Una palabra Y me diría mucho Me dijo Órale a Dios Porque Dios Borró tu nombre En el libro de la vida A ver si Él No te desechó Como a Saúl Y quiere cumplir Su propósito Eso me Me dio Tan, tan duro En el corazón Que yo dije No, yo no voy a seguir Porque sí Seguramente me desechó Como a Saúl Y yo Ya no tenía Esas aspiraciones Yo tuve un tiempo Donde me detuve De todo Musicalmente Todo, todo, todo Es más El ánimo de ir a la iglesia Yo lo había perdido Completamente O sea Yo no me descargué En ese entonces Porque la mano de Dios Me sostuvo Y estuvo conmigo Y yo recuerdo Que en ese En ese proceso Yo Escuché En mi espíritu Como el Señor Me decía a mí Tú me vas a conocer Y ahora Es que ellos Van a ver Mi presencia en ti Mi gloria sobre ti Porque Mira Dios nunca se va a limitar Por Por el lugar En donde encuentres En la posición En la que estés O sea Su palabra Se ha de cumplir Sea como sea Lo que Él dijo Que va a hacer Lo va a hacer Amén Amén Y yo Le creo a Dios Y ¿Qué te digo? Ese momento para mí Fue difícil Pero me enseñó Pude aprender A mirar a Dios Y hay algo que me impacta Y me gustaría decírtelo Y es que en aquel entonces Yo quería testificar Para los hombres Yo quería vivir una vida De buen testimonio Para los hombres Y me olvidaba De qué pensaba Dios De mí Y yo quería como que Todos me vieran bien Aunque quizás Estando a la espalda De ellos Hiciera lo malo Sin que me importase Quizás Que pensara Dios de mí Pero después Yo analizaría Pero debería hacer Todo lo contrario Yo debería de enfocarme En darle un buen Testimonio a Dios Amén Y obviamente Ese testimonio De Dios Es el que me va a hacer Brillar Durante los hombres Amén Así es Cuéntame Dime 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 Mira Uno de ellos Es Luperón Rapides Luperón Ramírez Para mí realmente Ha sido como un padre Luperón me ha guiado Me ha sostenido Realmente Y otra persona Bueno pues Mi padre Que es como mi tío Levi Y por el carmel Tremendo Me da Me da realmente Una cocotia Tengo que decir Ah ¿Qué sé? Sí, sí Eso es aparte de mi esposa ¿Sabes? Porque mi esposa Es mi fan Pero No, ya en el principio Dijo de la esposa Cuando tenemos que Le llenar A otro Sí, sí Pero esas dos personas Para mí Son sumamente especiales Me han ayudado mucho Tengo muchas personas Realmente Que me han Me han sostenido Me han Me han llevado Pero si le mencionaste Dos personas Pues Luperón Y mi tío Bien Y Vamos a hacer una dinámica Para luego entonces Cantar otra canción Ay mi madre Ay padre A ver No me puedes pensar mucho Grayley Tienes que darme La respuesta rápido Ajá Claro Hay que ver Que tan dominicano Tú eres Vamos a ver Bien Porque O conocer también Los gustos Me hemos dicho Sí, sí De Grayley Por ejemplo Si yo te digo Azul o blanco Tienes que responder Muy rápido Sí, sí Claro No sé Vamos a ver Qué tan rápido Le llevo yo a él A ver Frío o caliente 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 Ok Sancocho o asopado Sancocho Ok Estar en la casa O salir fuera Estar en la casa Hogareño Señores Sí Dulce o salado Salado Esto está fuerte Caliente Salado Literal A ver Tengo otra Ay señores Tenía Vainilla O chocolate Vainilla Bien Y te tengo Una última Dominicana O Estados Unidos Dominicana Grady Dominicana Dominicana Pero bien Dominicano Bien Grady De acá De República Dominicana ¿Cuál es tu lugar favorito? Bueno Yo he visitado ¿Qué tú disfrutas? He visitado muy poco Pero Neiva Neiva para mí Es un lugar sumamente acogedor He tenido allá Un amigo Y personal Muy acogedor Allá Y Neiva Para mí Neiva Ahora mismo Sí Bien Excelente Ya ustedes saben La gente De Neiva Déjenme decirle Que Grady Predica El canto Porque señora Una predica Que se deja usar por él La Hidroles de Dios Canta Pero Seguimos y retomamos La parte del canto Grady Esta canción Que comenzaste Iniciaste con ella Esa es la que tú Estás promocionando Sí Esa es la que está De promoción Tiene su video En YouTube Sí Yo lo he visto Muy bueno Sí ¿Y qué tal Ha sido la aceptación En lo que tú Has podido ver? Bueno Yo he visto Una muy buena Aceptación realmente El tema Le ha gustado mucho A la gente Tiene el lenguaje Que todo cristiano Habla Alabanza Alabanza Al creador Y sí Pero ha tenido Muy buena aceptación Sí ¿Algún proyecto En lo adelante? Sí Hay muchos proyectos Hay muchos Muchos años Muchos sueños Realmente Pero vienen Vienen cosas Muy muy interesantes Realmente Estamos trabajando Siempre vivimos Evolucionando Y vamos a tratar Nuevos colores En temas Con más fuerza Y todo eso Sí Y vamos a cantar Una canción más Para ya de la última Para no Abusar Para que después no digan No, pero yo fui Del sillón azul Y dije Al momento Me mataron Una última canción Vamos a cantar ¿Te acuerdas de Tus ojos? ¿Te acuerdas de ese tema? Me mataron ¿Te acuerdas? Daré el sol ¿Te acuerdas de eso? Dos ojos revelan que yo Nada Que no soy nada Todo lo sabes de mí Cuando miras del corazón Todo lo puedes ver Muy dentro de mí Llevas mi vida A una sola verdad Que cuando me miras Nada puedo ocultar Y sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá De lo que puedo imaginar Y yo sé Que no puedo negar Que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Aleluya Sabes que sea una de mis canciones favoritas Wow, sí, sí, tremendo Oye, que tiene unas letras Sí, tremendo, tremendo Muy, muy buenas David, de acá, de República Dominicana ¿Qué artista a ti te gusta, a ti te ministra Y uno a nivel internacional? Bueno, internacional A mí me gusta mucho Gilson Me gusta mucho ¿Por qué? Porque cuando escucho sus letras Pues están enfocados en exaltación Glorificar a Dios Y de aquí de Dominicana Tengo que hablar Que me gusta también La educación barraca Realmente Tremendo muchacho Me gusta el fuego De Robert Creo que me identifico Con ese fuego también Me gusta mucho Barraca, sí Aunque también No puedo dejar atrás A Marco Yalori Marco Yalori Es un hombre muy técnico Sí, muy técnico Me encanta mucho Sí, sí Es así Me encanta también Sí Bien Realmente Yo me siento muy feliz Porque hemos tenido un momento Muy Muy agradable Realmente A través de cada oración Que pudiste interpretar Y realmente Podemos sentir la presencia Del Señor Que está en este lugar Y Uno siente Esa paz Esa unción Esa Fortaleza Realmente Ven a Dios Porque como te decía ahorita Uno se envuelve en tantas cosas Hay tantos afanes Que uno llega un momento Y dice Wow, Señor Pero realmente Ya yo no puedo más ¿Y qué te lo puedo decir Esa Juventud Que Tal vez está pasando Por una situación difícil Tal vez hay un matrimonio Que no se esté viendo Que Están a punto De tirar la toalla De tal vez Separarse Tal vez Un joven Que Está pensando En tal vez En desgarriarse Tal vez Una persona Que tiene una enfermedad Que está viendo Que Que no está viendo solución ¿Qué te lo puede decir A esta persona Que te está escuchando? Bueno, mira A los matrimonios Que están pensando Pues Tirar la toalla Quiero decirte Que Dios Tiene el control Dios tiene el control De todo lo que sucede A tu alrededor No te rindas Recuerda algo Cuando tenemos Cuando tenemos Un baby Y el baby Hace de sus necesidades En el pañal ¿Qué arrojamos A la basura? ¿Al baby O al pañal? El baby Es tu relación Esa relación No importa Lo que suceda No importa Que hayan cosas Alrededor Que quizás Te apeste O Tienes que lanzar Aquellas cosas Que son las que Están trayendo problemas A tu relación Y no tu relación No te rindas Y a ti joven Recuérdate algo Algo que he aprendido Es que Un cantante Se hace A través de clases De canto Pero un adorador Se forma A través del proceso Dios anda buscando Hombres y mujeres Que tengan corazones Genuinos Corazones dispuestos El salmista David Dice en el salmo 108 Mi corazón está dispuesto Cantaré Y entonaré salvos Porque esta es mi gloria Despiértate Y despiértate Porque voy a despertar Porque más grande Que los cielos Es su misericordia Y hasta los cielos Su verdad Así que recuérdate Recuérdate Dios está contigo Dios no es hombre Para mentir Ni hijo de hombre Para arrepentirse Amén David Vamos a dejar Tu whatsapp Como te pueden Ubicar Conseguir En las redes sociales En las diferentes plataformas Comparte con nosotros El whatsapp Y también la vamos a poner En la banda Para que Las personas puedan buscarte Y seguirte Y conocer un poco más Y estar siempre pendiente De esos proyectos Que vienen Amén 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 Bueno En youtube Me puedes encontrar Como gravy Rayita abajo Alexander Y en instagram Por igual Gravy Rayita abajo Alexander Al igual En todas las plataformas En facebook E instagram Y nada Mi whatsapp Es el 809 7 798 1631 809 798 1631 Pues nada Vamos a terminar Con esta misma canción Que la vamos a cantar Y darte muchas gracias Por estar con nosotros Aquí en el sillón azul Porque el señor Va a hacer cosas grandes En tu vida A través de nosotros Bendiciones Amén Si yo sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Oh, yo sé Que no puedo negar Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Que tu mirada Puesta en mí Me llena de tu paz Que te bendiga mucho Muchas gracias Amén